Se nos fue la década, 10 años de tantas canciones que produje, tantas canciones que compuse, tantas experiencias lindas, 10 años de tantos artistas que confiaron en mi talento, artistas que depositaron su confianza en mi para yo ser el arquitecto de sus sonidos y crear el trend. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aprendí mucho de todas esas experiencias, aprendí a escuchar, también aprendí a no tener miedo en expresar lo que dice mi corazón. Fueron 10 años de retos, retos que plasmaron felicidad, melancolía, recuerdos que vivirán eternamente en los corazones y en las fiestas. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Cumplí un sueño y sigo cumpliéndolo, con responsabilidad, respeto, valores, integridad y sobre todo mucha humildad. ¡Suscríbete! 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 Es la mejor música que he hecho en mi vida, en mi carrera. Con Dios del antes y pasos firmes, abril sale mi álbum debut. ¡¿Están listos?! Cristina, 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 me llamo Cristina, 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 Crist